Esto es un poema, nada más que de Mario Benedetti, nada más que de él, que sabe un poco más que yo, y dice No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo, no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo, no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo es el deseo, porque lo has querido, porque te quiero, porque hiciste el vino y el amor, es cierto, ¿no? Porque no hay vida en tu tiempo, vicky, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protejeron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia, extender los brazos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos, no te rindas, por favor, no cedan, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en sus almas, aún hay vida en sus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no están solos, porque nos queremos. Gracias.